Los científicos creen que el universo se ha formado en un instante y ese instante se llama el Big Bang. Justo después del Big Bang, en menos de un segundo, el universo empieza a expanderse en una fase que los científicos llaman inflación cósmica. Después de la inflación, en este periodo, es en casi 380.000 años, el universo es un plasma muy denso, tan denso que ni la luz se puede escapar de él. Pero sigue expandiéndose, ralentiza un poco, pero la expansión sigue y sigue, hasta que por fin se pueden empezar, la luz empieza a escapar, empieza a girar, las partículas empiezan a reunirse, empiezan a formarse las estructuras que ahora, en este momento, conocemos como galaxias, estrellas, agujeros negros y todo lo que es en nuestro universo. Pero ¿qué se queda de esta explosión del Big Bang? Lo que se queda y que vemos ahora con nuestro telescopio es lo que los científicos llaman radiación cósmica de fondo. Es una radiación muy, muy débil, muy, muy fría, que pero vemos en el cosmos en cualquier dirección. Vamos a mirar, vemos que hay esta radiación y es muy homogénea alrededor del universo. Y esta es la base en la cual la cosmología moderna está intentando explicar cómo ha funcionado este Big Bang y cómo ha funcionado la evolución del universo. Allí estamos en el Instituto de Ciencias del Espacio, que es un instituto de Consejo Superior de Investigación Científica y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. En este instituto estudiamos el Big Bang, estudiamos el cosmo, estudiamos la radiación cósmica de fondo y también estudiamos las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, los púlsares, los asteroides, los planetas, los exoplanetas y todo lo que forma el universo que conocemos ahora. Entonces vamos a estudiar cómo se ha formado, cómo evoluciona, pero también qué es lo que vemos ahora. Y esto nos ayuda a tener un conocimiento del universo donde estamos.